Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Dumbarton Hoy como siempre tenemos dos partidos y curiosamente es un doble, si señor, doble Ibernian Vamos a estar enfrentándolos primero por la copa semifinal de la Scottish Cup en Hampden Park Y luego por la liga 14 días después tenemos una semanita libre en el medio Y hablando de en el medio, desde la última vez que nos vimos, buenos resultados 2 a 0 al Inverness Traskovsky y Lizarraga con los goles, luego vencimos al Celtic que venía puntero en ese momento Luego ganar sus partidos de menos, lo vencimos 2 a 1 el ex Luto Masibuko y Jane Kennedy de penal volviendo al gol después de mucho Lamentablemente después fuimos a jugar con el Ross County Mason Cooper que nos tiene de hijo Nos hace goles todos los fucking partidos con los que jugamos contra el Ross County Es realmente ridículo porque además merecimos ganar pero Mason Cooper se encargó de arruinarnos la fiestita Nos fijamos en los últimos partidos, Mason Cooper ahí, Mason Cooper ahí, Mason Cooper ahí, 0 a 0, 1 a 0 O sea que en los últimos 3 partidos que jugamos Mason Cooper nos hizo 4 goles Ahí lo tienen, al amigo que ha pasado por el Dumberton, para los que no recuerdan Estuvo un par de años acá, luego llegó una oferta del Ross County y se fue para allá donde él está yendo muy muy bien Me alegro por él, pero bueno, cada vez que jugamos nos clava Básicamente nos clava Adam Eschler se va al Hoffenheim, eso ya lo sabíamos Y otro que, uno que le está yendo muy muy bien en su sesión Hablando de, porque lo vi a Dale Muir que es jugador del club que se ha ganado la titularidad Y de hecho hoy va a ser titular Uno que está cedido y le está yendo muy bien es a, donde estás Bueno, además de Kieran Barr, le está yendo muy muy bien al central Probablemente tenga su chance, Jack Love, Danny Mitchell Pero lo que le quería mostrar es a Nemanja Krikic Que está mejorando un montón, tiene solo 17 años Ha jugado 26 partidos en el Champions y con 6.81 de 5 asistencias La verdad, muy muy contento Jack Love es otro, pero ya tiene 20, si bien es bueno Parece que con 20 ya está un poco afuera Danny Mitchell está en el Ado Den Ha, también con 19 Si bien es un buen jugador y probablemente termine jugando en primera No sé si está a nuestro nivel, Kieran Barr, si le tengo bastante fe también Así que bueno, tenemos varios juveniles del club ahí dando vueltas Bueno, tenemos un montón de jugadores en realidad Pero estamos intentando empezar a reducir la cantidad de jugadores que fichamos Este muchacho también le tengo muchísima fe El que llegó libre del Manchester City Pero bueno, hoy jugamos contra el Ibernian por 2 Así que vamos a intentar idealmente ganar los dos partidos Lo que no les mostré, amigas y amigos, es la tabla Después de esos resultados, el Sexty tiene 68 Numbarton 67, Rangers 63, Aberdeen 62 Y ahora enfrentamos una vez a cada uno de ellos En la parte baja, Hamilton está bastante bastante complicado Así que, bravo Está bravo, el Ibernian es el sexto O sea, es un partido que, digamos, entre comillas es el más fácil El que está para volver es Petkovic No va a volver, pero bueno, está ahí, está recuperado Y vamos a salir con Carty, Gilio, nuestro arquero de Copa Muir, Tobar, Macleod y Álvarez Wilson con Buenardo Aunque me parece que los dos Como siendo campistas defensivos no tienen mucho sentido Lizarraga, Kurenrua, Guzmán y Valbuena En el banco Bastard Tiago, me acordé de poner un arco de los muchachos John Camargo, Petkovic, McDonnell, Lex, Luto, Masibuco, Coito y Shandu Georgi Traskowski se está recuperando de un golpe Así que va a estar descansando Y va a jugar Valbuena de nuevo Sí, señor, va a jugar el Uruguayo Y le vamos a dar la chance en esta Copa de Tratar de brillar, tratar de mostrarse Para meternos en la final Si bien es importante, obviamente, la Copa La prioridad creo que debería ser la Liga Aunque, bueno, ganando hoy ya no Son dos partidos que quedan en la Copa Y el último normalmente es cuando ya termina la Liga Así que no sería un problema en principio Bueno, vamos a jugar contra el Ibernian Jimmy Little, conocido, Thomas McCauley Espero que no nos aplique la inexorable ley del ex McCauley Pero bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Creo que en principio tenemos mejor equipo que ellos Ellos vienen sextos ¿Tienen a McKinnon? ¿Es el mismo McKinnon? No, tiene que ser otro McKinnon Ellos vienen sextos en la Liga Nosotros venimos segundos O sea, en principio Deberíamos tener una pequeña ventaja Lo cual no significa nada Como ustedes bien saben En este juego tan bonito que es el Football Manager Pero bueno, tres minutos Y la primera ¿Va a ser para ellos? No, se viene la contra Vamos a bajar un poquito la velocidad Para relatar Aquí en el 31 Balbuena ¿Qué hace bien el uruguayo? ¿Qué gambetea uno? ¿Se manda? Kulenrua está ahí Balbuena ¿Qué le pega? Balbuena Comilón Balbuena Balbuena No te quieras mostrar Hacer todo vos Por favor, te lo pido Va Dale Toca con Buenardo Qué lindo cuando juegan los pibes del club Tobar Lizarraga Kulenrua Dice ahí Después ficho un lateral derecho Por 40 millones Si no juega más Pero bueno Buenardo Lizarraga Qué define Pero Lizarraga está adelantado Si va fuera la pelota de Buenardo Me parece De todas maneras Sí, sí, sí Me parece que sí Claramente Si va fuera En 8 minutos A ver El Zag de Argo Para el Ivernian Que quise poner la formación Y no pude 15 minutos Nada Por aquí Nada por allá Vamos a animar al equipo Que está teniendo un partido Bastante trabado En el Hampden Park Enfrentando al Ivernian Y en 30 minutos Ha habido una sola llegada Anulada por Offside Bueno, la Eval Buena Que no sé si cuenta Cómo ha llegado Ni siquiera Porque le pegó a la tribuna Y ahora hay un tiro libre Hermoso Va a ir Lizarraga Lizarraga Con la 16 Al lado del palo De la 16 Que usaba Soren Linge La tiene ahora Lizarraga Y casi lo manajea Con un lindo tiro libre Rafael Augusto Que se viene por izquierda Kulenrua El australiano Que roba bien Pero después revolea Muchachos ¿Por qué nos apuramos? Tese El peor detazo largo Para Cusero Si viene Cusero Los persigue Muir El centro que viene El arquero que sale Que no sale en realidad Y gol de Thomas McCable La inexorable ley De Lex Que nos patea En los huevos Y Libernean Que se pone 1 a 0 Frente a este Dumbarton Que hoy no está jugando bien A pesar de Si bien hay algunos jugadores No tan titulares Pero en general Estamos con un equipo Bastante Bastante potente En realidad El partido va bastante parejo También Pero bueno Ellos hicieron el gol O no Perdón Y nosotros no Creo que tenés lo necesario Wilson ¿Cómo vas a estar nervioso? Querido Querido John John No te me haberas hecho Nunca fuiste Nunca tuviste problema Con los buenos Con los partidos No Vamos Vamos John Vamos John Vamos a animar Valbuena No se está mostrando Como esperábamos Ni como esperábamos Ni de ninguna manera Buenardo Jugando bastante mal hoy Va a entrar McDonough Que va a entrar Como todo terreno Lo que vamos a hacer es Mandar los laterales Un poquito más al ataque A ver que pueden hacer A ver si pueden lograr algo Guzmán Tampoco están jugando bien Va a entrar Lex Luthor Masibuco Vamos a poner ofensivo Vamos a animar Tocamos todos los botones New ball Blin Ay Dios Labia Ay Dios Ay 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 Healy que esta vez tapa bien McAulie que definía Con la 9 El arquero tapa Y se va a abrir el corner Parallel Einer En el 62 El centro que viene McLeod que saca Y el exuto que se viene Con la contra No Pero como no me mostrase Esa contra Ni siquiera Se viene Shandu Nomás Vamos a levantar la línea Vamos a calmarnos Vamos a tratar de doblar Por los dos lados Pero vamos a calmarnos Porque Está bien Este ya está en ataque Bueno Vamos muchachos Vamos muchachos 71 Nada No estamos generando nada Hoy Ya hablamos de esto No hay partidas que ganamos 4-0 y al siguiente partido Después no generamos nada Berilson Que la tiene Berilson que se viene Con la 8 Lo presiona McDonnell Guizarraga Nada más Pero no hay más cambios El centro que viene McAulie Que cabe ser atrás De Sany Miur Que la revienta Mamita McAulie Está intratable Como todos los ex Dumbarton Cuando juegan contra el Dumbarton Abroncamos Abroncamos 81 Vamos muy ofensivos ya Es todo Nada Moon Que la trae Lo presiona Tobar Tobar que tiene que salir lejos Pero gana Y toca para Kulenruba Se viene la contra No Mal Pase de Kulenruba Por favor Muchachos Que nos pasa hoy Justo en este partido Rafael Augusto Que se viene Ya estamos desarmados Atrás Estamos en muy ofensivos Ya vamos Todo para adelante No más Pero bueno No queda otra Quiere empatarlo Yandou Que se mete Se mete en el área Se mete en el área De fin Viene el arquero Que tapa Y vamos al corner Vamos Dumbarton Se viene el corner Se va a venir al área El centro Que viene Para Yandou Thompson Que saca el rebote Que va a hacer para el ex Luto Que se va por la izquierda Vamos el sudafricano Que llega al fondo Va a tirar el centro Penal No Ladrón La Bernie Ladrón Ay 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 Healy Que tapa bien 85 Necesitamos el empate Vamos muchachos Con actitud No, no No voy a decir Porque no voy a meter el chivo El ex Luto Que se viene Que se manda La pierde El ex Luto Por favor Por favor Carrilero completo en ataque Carrilero completo en ataque Mucho más ya Máquinon Que se manda Toca para Rafael Augusto Estamos regalados Atrás Dale Que está con dos Y Rafael Augusto Que define Se termina el partido Acá me parece Ahí hay El Ivernian Dos Dumbarton Cero Flojo Partido del equipo Aún así No merecimos perder Pero bueno La verdad tenemos Tenemos que demostrar más Cuando jugamos contra equipos Que están por debajo De nuestra tabla Sobre todo Y no lo hicimos Si no lo hicimos Si nos quedamos En las semifinales De la Copa de Escocia Perdimos contra El Ivernian Vamos a entrar Un poco De 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 portería Y también Chicos Y chicas Y Y Y Y quería hacer este partido Para después Mostrárselo Han llegado Si señor Han llegado Juveniles Han llegado Nuevos candidatos Juveniles Ya mismo Se los voy a estar mostrando Lástima Este partido Mirá que mal Que jugamos O sea Jugamos mal Jugamos mal La verdad es que jugamos mal Chicos Hay uno solo Con muy buen potencial Es Andrew Smith Que es alegre Tiene buenos físicos Buen control Buen remate Es delantero Le falta Le falta trabajo Pero bueno Tiene su buen potencial Los otros que Más o menos Zafan Es este Pero poco ambicioso Irradian McMahon Que Es un arquero Está ok Cosas singulares Un media punta Izquierdo Zambiano De 15 años Nadie entiende nada Fidel Álvarez Se llama Pero es francés Bastante deportivo Bueno Y David Davo Portugués También Alegre Control Pases Yo creo que igual Estos potenciales iniciales Tampoco hay que darle Tanta bolilla A veces Porque por ejemplo Este que es bastante decidido Tiene 16 en control Si lo entrenas bien Puedes llegar a ser Un muy buen Media punta Así que No ha sido nuestra Mejor camada La verdad Tampoco la peor Simplemente que No me vuelve loco La verdad Lo de Este año De Andy Butler No ha sido tan bueno Pero de todas maneras No le podemos decir nada Porque la verdad Es que tenemos Una linda Camada de juveniles Estos todos Son del club Excepto por Boros O sea que tenemos varios Con buen potencial En la reserva También Y hay algunos Que están cedidos Así que Nada Lamentablemente Perdimos con el Ibernian En la copa Ahora intentaremos Ganarle en la liga Y les voy a mostrar Porque en la última fecha Jugamos contra el Celtic Que viene puntero Así que Va a ser Va a ser bravísimo Va a ser bravísimo Bueno Aquí estamos Para el segundo partido De hoy Vamos a estar Enfrentando al Ibernian Y vamos a tener Un par de cambios Va a volver Georgie Por Balbuena La verdad Balbuena No anduvo bien Iversen Prácticamente Está recuperado Charles Guzmán Tampoco Anduvo bien Así que Va a ir ahí El amigo El amigo Guzmán Va a entrar Piliín Al banco Si va a jugar Dale Gary McLeod Que le ponen Dos estresas Yo no La verdad O sea Es peor que Tobar Obviamente Es peor que Tobar Porque Tobar Es mejor en todo Pero Si lo comparamos Por ejemplo Con Boyle Es discutible Que Boyle Sea mucho mejor Que McLeod Sinceramente No veo Por qué Le pegan Tanto al amigo Pero bueno De todas maneras Además de acomodar Esto y poder poner Uno más en el banco Lo cual vamos a aprovechar Y vamos a poner Aquí en Galancho Vamos a poner En el banco Vamos a poner a Charles Total Tenemos dos ahí Mediocampistas Bien Pero por el hecho De rotar Vamos a ponerlo Igual a Emmett Boyle Que probablemente Nos esté dejando Al fin de año Si McLeod lo que tiene Que es escocés Entonces Quiero No voy a decir Que voy a comprar Todos los jugadores Escoceses Porque no es cierto Pero bueno Si tengo que elegir Entre dos Que uno es escocés Y otro que no Me voy a quedar con el escocés Pero bueno Hoy enfrentamos El Ivernian Estamos jugando Todos a la misma hora Evidentemente Vamos a poner Contra quien juega El Celtic Contra el Rangers Bueno Bueno Ojo porque el Celtic Puede llegar a perder puntos Pero nosotros Tenemos que ganar Y jugar mejor Que el otro día Y encima nos toca De visitantes Dale Muir Lizarraga Vamos a ver Que va a hacer Lizarraga Toca con Muir Buenardo Que está con un golpe Está con un golpe Y está bastante En mal estado Vamos a meter a Ingram Ahí como pivoto Organizador Vamos a tratar De resguardar A Buenardo Que abre para Lizarraga Lizarraga Que se viene Se mete al área Toca para Muir Buenardo otra vez En una pierna La pierde Y bueno Tiene lógica Si está en una pierna Uy 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 Cuidado con esta Lizarraga Se viene por derecha Va a tirar el centro Para el Exluto Ay no El Exluto Querido Como va a cerrar Eso abajo del arco Querido Por favor Te lo pido O que si gana El Rangers También se mete En la discusión Si o si Tiene que ganar El Rangers Excepto que viene Macaulay Inexorable Fucking Ley Del fucking Ex Fucking Motherfucker Pero no te la puedo creer No te la puedo creer El gol de Macaulay Ni Bernian Uno Dumbarton Cero Mira vos Mira vos Ay 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 El centro Que se va a venir Traskowski Que saca Macaulay Que se viene Macaulay Que se manda Lex Luto Que recupera bien Ingram Que la tira para Cullen Rúa Basta Es la ley De Lex Se viene Traskowski Que define Ahora sigue Pone el empate 18 goles En la temporada Para Georgie Traskowski Asistencia De Kullen Rúa El australiano Que la baja Muy bien Y lo habilita Traskowski Que se mandó El arquero Creo que podría Haber hecho más La verdad Estuvo un poco Un poco lento Mohamed Pero bueno El turco Que se está dedicando A atajar Ahora el ranger Está ganando El celtic Me parece que el celtic Acaba de empatar Porque ya está Arriba de nuevo Pero el ranger Se está dando pelea Y con que le saca Un empate Tampoco está mal Pero bueno Siempre y cuando Nosotros ganemos No vamos a animar Ya gastamos un cambio Solo más Lo muy urt Siendo Teniendo un muy buen partido La verdad Y nosotros Vamos a ir Ofensivo Y vamos a Volver a animar Al equipo A ver si podemos Conseguir algo Por ahora nada Va a entrar Yandu Laverdín le gana A Ross County Bueno Resultado lógico Laverdín se pone tercero Pero nos está Complicando la vida Nos está complicando La vida Libernia Por favor Muchachos Lascamos el último cambio Para Guzmán Vamos a volver a animar El centro Que se va a venir Wilson Que saca Labia Que la busca Por favor Que no se venga Otro vez Macaulay Bien La contra Que se viene Con Guzmán El 10 Que hoy Entró por derecha Se viene Guzmán Hacia el medio Toca para Ingram Ingram Que se manda Que va a hacer Toca para Cullen Rúa Intentaba ahí No podía Guzmán Ingram Muir Muir Que llega al fondo El centro de Muir Para Chandu Si señor Asistencia Dale Muir Con la 45 Pone la asistencia Para Chandu El 28 Que entra por el segundo Pablo Mirá como pasa Al ataque Tomá Pavó Muir Que llegó al fondo Tiró el centro Lindo Para Chandu Que pone el 2 A 1 Para el Dumbarton Vamos a poner Equilibrado Tiro libre Para el Ibernian Healy Me olvidé De sacar a Healy Mamita Clásico No Que jugás partido De copa Y te olvidás De sacar al arquero Mamita querida Que momento Para equivocarse Así El Celtic Que le está Ganando al Rangers Me parece Y queda arriba Cuegan 4 fechas Y va a ser Final No más Va a ser Victoria Del Dumbarton Trabajada Trabajada Contra el Ibernian La verdad Que equipo bravo El Ibernian El Celtic Finalmente A los 88 Lo ganó El Aberdeen Le ganó Ross County Se pone con 65 Un poquito más atrás Y el Ibernian Prácticamente garantizado Que va a terminar Sexto El Ross County Prácticamente garantizado Que va a terminar Quinto Y acá está la pelea Un poquito más arriba En la parte baja Inverness y Hamilton Parece que son los dos Uno va a ir al descenso Otro va a ir a la Promoción Y Buenardo Que tiene 6 a 9 días Javier Sanguinetti Bueno En Argentina Increíble Increíble Lo que vamos a hacer Muchachos Probablemente Volvamos para los últimos dos A Rangers Y Aardín Fuera de cámara Y volvemos Para la definición De la Premiership Vamos a ver Que pasa Estamos ahí Está muy apretado Estamos a un punto Del Celtic Dependemos de nosotros Todavía nos queda un partido Justamente Contra Contra ellos Que es de visitante Bravo Pero bueno Primero necesitamos resultados Contra el Rangers Y contra el Aberdeen Y si no Volveremos Para cerrar la temporada Esperemos que el Celtic Pueda llegar a perder Algún punto La verdad es que también Bueno Obviamente Enfrenta A los mismos rivales Que nosotros Está en la final Por otro lado Cosa que no les mostré El Celtic Le ganó 3 a 1 A la Aberdeen También en Hampden Park Así que la final Va a ser Ivernian Contra Celtic Dos equipos Verde y blancos Así que lo vamos a dejar ahí Nos vamos a ir para El cierre de la temporada El cierre del torneo A ver si podemos Si podemos ganar algo El año pasado Bueno Hemos tenido un Triplete Y este año Por ahora Nada de nada Estamos segundos A un punto del Celtic Lo cual Nos garantiza Puestos De grupo de Champions Terminar segundos No es la muerte de nadie Pero bueno Si podemos repetir liga No estaría mal Un abrazo grande Y nos vemos en el próximo Chau chau